El primer ministro iraquí da un paso al frente y presenta al Parlamento un nuevo gabinete con varias caras nuevas. Haidar al-Abadi propone un gobierno de tecnócratas con 16 ministros frente a los 24 actuales. Ha dado los nombres de 14 de los candidatos, evitando mencionar los de defensa e interior. El Parlamento tomará una decisión el sábado. Esta remodelación responde a las reivindicaciones del clérigo Chií Muqtad al-Sadr, cuyo partido forma parte de la coalición gubernamental. Sus seguidores protagonizan desde hace más de dos semanas una sentada a las puertas de la zona verde de Bagdad para exigir al-Abadi que lleve a cabo las reformas prometidas y ponga en marcha un ejecutivo de tecnócratas destinado a luchar contra la corrupción endémica.